La Expo me pareció muy educativa, más que todo para los muchachos que están saliendo de bachillerato y las universidades. Para su desarrollo y bueno, tengan una carrera más o menos que cursar. Tiene bastante tecnología, los expositores son bastante explícitos, tienen buenas demostraciones y el personal está bastante capacitado. ¡Suscríbete al canal!